Bueno, acá un video tirándole las cartas al espósito Veamos que sale Acá sale un rey de copas, digamos que la Lili Va a estar teniendo No sentimientos amorosos en el sentido de pareja Sino que alguien va a tener Ciertas emociones Tirando algo paternal Acá cinco de espadas, decepciones amorosas Puede haber emociones por el extranjero Alguien del signo sagitario O tal vez nueve personas Lo que sí indica un grupo Cinco de copas Posiblemente alguien De signo de Leo Alguien muy fugoso Muy fugoso Reina de Rafa Digamos que Ella va a tener una cierta Cierto grado de riqueza Evolución Puede indicar Evolución en nivel de autoestima También el Uno de oros Puede indicarme Un poco Un poco más entonando las riquezas Que ella puede obtener Más de la que ella tiene Azote de Basto Puede que ya tenga Tenga un narcisista Cerca Que tenga Quiera tener relaciones sexuales Con ella Continúa Esta Esta Gracias.